Boca no podemos perder, viva Boca que tiene que ganar Gale a la vida por un campeonato y una vuelta Señores, oye, Boca y los sigo a todos lados Y no me importa donde juegue que voy a entrar Hasta los años jugadores y también campeonatos El sentimiento nunca va a terminar Viva Boca, no podemos perder, viva Boca que tiene que ganar Gale a la vida por un campeonato y una vuelta Señores, oye, Boca y los sigo a todos lados Y no me importa donde juegue que voy a entrar Viva Boca, no podemos perder, viva Boca que tiene que ganar Gale a la vida por un campeonato y una vuelta Pero en el soleo, Boca y los sigo a todos lados Y no me importa donde juegue que voy a entrar Hasta los años jugadores y también campeonatos Viva Boca, no podemos perder, viva Boca que tiene que ganar Gale a la vida por un campeonato y una vuelta Viva Boca, no podemos perder, viva Boca que tiene que ganar Gale a la vida por un campeonato y una vuelta Viva Boca, no podemos perder, viva Boca que tiene que ganar Gale a la vida por un campeonato y una vuelta Viva Boca, no podemos perder, viva Boca que tiene que ganar Gale a la vida por un campeonato y una vuelta Viva Boca, no podemos perder, viva Boca que tiene que ganar